¿Qué le diría a aquellas mujeres feministas de su partido o de otros partidos que temen que esta regulación suponga un paso menos para el feminismo o que temen que se desdibujen sus derechos? O también incluso ese argumento que he leído en distintos foros de que esta reivindicación puede provocar que las leyes de igualdad o de violencia de géneros queden desactivadas. Un poco la caricatura. ¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por ese delito? Madre mía, madre del amor hermoso. Bueno, mira, quiero decir que desde hace ocho años Argentina reformó la propia ley de identidad de género de España de hace 13 años y la reformó justamente en el espíritu que nosotros teníamos planteada la reforma. Y no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado en ningún caso estos miedos tan desproporcionados que se están viendo estos días. No, pero y además elevar la singularidad a la globalidad. Cuanto y menos es perverso utilizar las propias herramientas que ha utilizado el machismo o el patriarcado recalcitrante precisamente para desvirtuar la lucha feminista, la lucha de los derechos de las mujeres ponen ejemplos singulares. Por ejemplo, una denuncia falsa que es el cero cero coma coma para pretender decir que la violencia machista es una violencia que se da exactamente igual entre hombres o mujeres. o cuando una mujer asesinan a su marido pretender hacer un agravio comparativo de que es igual cuando todas sabemos perfectamente y desgraciadamente que un día sí y el otro también nos despertamos con la noticia de un asesinato machista. O sea, poner un ejemplo porque yo he visto esos panfletos de una persona que está en la cárcel y como violador y que solicitó la rectificación registral de sexo. Y, ¿qué ejemplo me estás poniendo? Entonces, tú, por una persona, tú estás señalando y estigmatizando a miles y miles. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tú no le puedes dar los derechos a miles y miles porque una persona infringe, digamos, o vulnera esa propia ley. Es el ejemplo que te he puesto con anterior. Por una denuncia falsa se va a... Cargas toda la ley de violencia de género, sí, exacto. Cargas toda la ley de violencia de género, sí, exacto.